Muy buenos días, entrevistamos al economista Francisco Rosende sobre la contingencia nacional. El académico de la Universidad Católica dice estar preocupado por la situación que vive el país y señala que la agenda ideológica subsiste y está provocando un daño muy permanente en la capacidad de crecimiento. En la portada de hoy presentamos la primera entrevista al gerente general de Sencosud. Jaime Soler comenta que gracias a un fuerte trabajo han ido recuperando la confianza del mercado. El gerente corporativo además señala los ejes de su gestión marcada por el objetivo de hacer a Sencosud una empresa más frita. Y de cara a la segunda vuelta presidencial en Perú que se celebrará este domingo 5 de junio, la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori se ha convertido en la favorita indiscutible. Según la encuesta Ipsos del día de ayer, Fujimori alcanza el 53,1% de los votos, mientras que su contrincante Pedro Pablo Kuczynski obtiene el 46,9% de los votos. Te invitamos a informarte a través de las diferentes plataformas de pulso, de nuestra edición en papel, de nuestra página web, nuestra aplicación para iPads y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales.